El viernes pasado 26 de julio de 2024, Anthony Fuqua, director de la tan esperada película de Michael Jackson, estuvo en la Comic Con de San Diego. Esperaba un avance de la película, pero no mostró ni dijo absolutamente nada. Soy Nico Tordoya y esto es The Jackson's Diary. Esta edición está cargada con lo más importante de la semana. Están haciendo todo plata en esta nueva subasta de 76 supuestos dibujos de Michael Jackson. Dejame que dude. ¿Recuerdan a Michael? ¡Volvió! ¡En forma de Funkos! Bueno, de calendario. Ya vamos a hablar de los Funkos. Ya no tengo ni uno. Steve Porcaro al fin está alargando los derechos de dos hermosísimas canciones inéditas que las trabajaron a principios de los 80's. Ya te voy a contar más. Porque obviamente en este video no los voy a dejar sin su dosis de biotic. Que yo sé que parezco bien en pijines. Comencemos con esta edición de The Jackson's Diary. El próximo 3 de agosto, King's Auctions celebrará una subasta en la ciudad de Las Vegas, en donde subastarán, valga la redundancia, 76 dibujitos de Michael Jackson. El martes pasado, un representante del estate se comunicó con TMZ para comentarles que años anteriores, personas afiliadas al estate estuvieron analizando estas obras y, textualmente lo voy a leer, sintieron que la autenticidad de los dibujos era dudosa. El estate le pidió una prueba de autenticidad a la casa de subastas y la respuesta fue Viéndolos así, en baja calidad, me parecen bastante reales. No tengo idea si lo son o no. Para el estate, obvio que no. Pero, no sé, para mí le quieren bajar la credibilidad para que la subasta no llegue a un precio tan alto. Ya saben, los únicos que pueden ganar plata aquí es el estate. En este caso, King's Actions dicen que consiguieron todo el lote, y lo quiero leer también textualmente porque es increíble, luego de una serie de procedimientos judiciales, según lo ordenado por el tribunal de Santa Mónica. Los dibujos habrían estado guardados en el estudio de un coleccionista privado en Santa Mónica, California, en donde, según la casa de subastas y escucha bien, en donde Michael solía visitar durante la recuperación de las cirugías plásticas a las que se sometía. Y finalmente, afirmaron estar certificadas por alguien que debe tener muchas menos ideas que el propio estate. Roger Epperson se llama, por si lo quieren buscar, pero fuera de todo este drama. ¿Qué es lo que realmente subastan? Algunos autorretratos o algunas cosas como puertas, por ejemplo, esta se llama My Livery Door, que supongo será la puerta de su biblioteca. O sillones, como este titulado My Chair, que supongo que será su silla. No, mentira. Este realmente se llama Miss Chair, todos con un estilo muy particular, como este otro, titulado Dragon 7, datado a mediados de los 90. También hay retratos de una mujer, llamada Mi Amiga, de 1993. Después algunas personalidades, como Marilyn Monroe, la reina Elizabeth II, Andy Warhol, Walt Disney, el presidente George Washington, uno de Andrew Jackson de 1992, entre otros. Entre los 76 dibujos destacan estos dos, realizados en una hoja de la Casa Presidencial, de la Casa Blanca, que Michael habría conseguido en su visita de 1989. Estas piezas vienen dibujadas de ambas caras, en ambos lados de la hoja, y también están firmadas por Michael en ambas partes. Buenísimo, aunque no las puedo tener. Y si pensaste como yo, bueno, ya que no me puedo comprar un cassette con música inédita, ya que tampoco puedo adquirir una campera, una chaqueta que él haya usado, porque son carísimas. Ahí está. Seguramente me voy a poder comprar un dibujo. Están 76, no creo que estén tan caros. La Casa de Subastas pide como mínimo un millón de dólares por el lote de los 76 dibujos. Entré a la página buscando precios individuales, y me encontré con que no es la primera vez que venden dibujos de Michael. En el año 2016 ya data una venta, creo que en este caso un dibujo de Mickey Mouse. Y como les dije, están haciendo plata con todo. Subastan celdas de la película animada de Peter Pan, con un precio base ridículo a comparación de un dibujo de Michael, que individualmente están por lo menos a 10 mil dólares. Precio base. Y como curiosidad, también están subastando el sillón utilizado en el videoclip Slate to the Rhythm del año 2014, que obviamente está más barato que un dibujo de Michael. Lo bueno de todo esto es que nos aseguran que son dibujos reales, dibujos y no impresiones. Era lo mínimo que esperaba para pagar un millón de dólares. Buscando más a profundidad, la casa de subastas podría estar vendiendo artículos 100% auténticos. Porque en 1989, Michael crearía una alianza con el artista-escultor Brett Strong. Brett Strong me suena a un nombre falso que yo usaría en Estados Unidos. Con el objetivo de establecer la empresa artística más dinámica del mundo. Promoviendo el poder de la imaginación. Y no solo por el amor a la creatividad, el amor al arte, sino también para causas más importantes para el mundo. Es un tema tan extenso como interesante que merece su propio video. Pero bueno, en base a lo que vimos, ¿vos qué pensás sobre este tema? ¿Los dibujos podrían llegar a ser auténticos o el stage nos está cagando de vuelta? Hablamos de lanzamientos. El próximo año, 2025, se celebra el 30 aniversario por el disco History. ¿Música nueva? ¿Un Múnich con nuevos ámbulos? ¡Funkos! ¡Calendarios! ¿Qué? ¿Calendarios? Desde el 2023 se están vendiendo las figuritas Funkos de Michael Jackson. Te juro que yo había pensado que había desde mucho antes. Pero habían sido piratas. Me re comió el baile. Hasta el momento están disponibles las de... Thriller. Billie Jean. Super Bowl. History Tour. Dirty Diana. Smooth Criminal. Y... La sorpresa. Acaban de anunciar. El The Of The War. Es lo mejor que le pasó al legado de Michael en 30 años. Un Funko The Of The War. Alguien me dice dónde puedo conseguir este The Billie Jean por menos de 400 euros. Estoy hablando de la envidia. No mangas. Hablo de la envidia. Según el portal de fanáticos MJ Beats, para el próximo año, El State promete celebración por el trigésimo aniversario del álbum History, que según el sitio, la confirmación proviene directamente del calendario anual que tiene como tema conmemorando el 30 aniversario de History. Me falta data acá. En el 2019, El State tenía pensado lanzar el 25 aniversario del álbum History, pero como sabemos, se vio frustrado por la pandemia de ese momento y también por aparte se vio nublado por las controversias ocasionadas por el documental de HBO, por lo que en ese año se vieron forzados a solamente lanzar camisetas, cubrebocas, merchandising. A ver, si nos ponemos un poquito en contexto, venimos de la celebración de los 40 años de Thriller, álbum estrella de Michael, que a mi parecer Bad 25 estuvo mejor. El punto es que sé que muchos fans estuvieron inconformes por la manera de llevar el proyecto y por el contenido del mismo, así que sobre el History no hay nada más confirmado oficialmente más que este calendario de 9 libras. Pero no les voy a dejar con ese disgusto, hablemos de canciones inéditas. Steve por cabo al fin está siguiendo los derechos de dos canciones inéditas de Michael, que ¿por qué es importante? El State intentó conseguirlas antes y Steve no lo quería vender, no se quería deshacer de esas canciones porque Steve se justificaba diciendo que el State las iba a revisar y las iban a cagar. Estamos hablando de las canciones Chicago 1945 y Dream Away, concebidas mientras Michael trabajaba con Steve para el álbum Victory. Cuando Steve accedió a colaborar con Michael para el álbum, le envió una canción en la que estaba trabajando. Sin previo aviso, Michael un par de semanas después se presentó en el estudio de David Page, en donde también vivía Steve Porcaro, y dijo Tengo una idea vocal que quiero probar con nuestra música. Steve cuenta que Michael agarró el micro y grabó 9 partes vocales. La voz principal, armonías, coros, se grabó todo. Con una letra que hablaba de Chicago 1945. Según Porcaro, y lo leo textualmente, como cuando los clubs perdieron la liga. Michael acabó en 40 minutos y se fue. Grabó una canción en 40 minutos, lo escuchas y es una obra maestra. Esa canción es una locura. Nueve tomas vocales de principio a fin y se largó. La cantó a la perfección. Nunca en la vida había visto una cosa así. Unos días después, sobre las 9 de la mañana, llamaron a la puerta de forma inesperada. Hagamos algo, dijo Michael. Y esta vez crearon una canción desde cero. Dream Away. Es una varada tranquila que recuerda mucho a Human Nature. Y Steve Porcaro recuerda que Michael escribió un poco la letra en un cuaderno, grabó la voz principal y de vuelta, se la tomó. Se fue. Y Steve recuerda lo siguiente. Siempre pensé, algún día deberías llamar a Michael y acabar estas canciones. Siempre crees que habrá tiempo para ello. Así que en 2009, Steve Porcaro digitalizó estas canciones y llamó a algunos colaboradores, como Craig Fillingance y Jerry Hay, para darles a estas canciones algunas correcciones finales. Bueno, si bien Steve está vendiendo todo su catálogo al estate y a una compañía de música independiente, él aún se va a quedar con el 15% de su catálogo, a excepción de estas canciones inéditas que te mencioné. Y en este catálogo también está incluida la canción Human Nature. Branca se comunicó y dijo, Señor Branca, ¿qué puede decir sobre esta nueva adquisición? Queremos tener todo el control de lo que hizo Michael. Ok, y nos puede decir cuándo verán la luz. Y el Biopic está a punto de estrenarse, ahora el 31 de mayo del año que viene. Las canciones inéditas. ¿Eh? Las. ¿Qué? Toma un punto, toma. Hablando del Biopic, no actualicé sobre el tema desde mi última aparición en este canal hace un par de meses, pero otros canales ya cubrirán este tema de manera muy eficaz. Así que hoy me voy a centrar en lo más importante, según yo, que estuvieron pasando en este último tiempo desde... Bueno, desde que no estuve. Desde febrero será. BG Blanket visitó el set de rodaje y participó de una escena lanzando fundas de almohada desde un balcón a una multitud de fans. A lo Michael. Genial. ¿Será su doble de mano? ¿Su doble de cuerpo? El 31 de mayo concluyeron las filmaciones y compartieron las conocidas fotos de Thriller en el set que fueron levantadas por varios medios a nivel mundial. Lionsgate, quien distribuye la película, comenta que Michael será la película más grande que el estudio haya tenido. El ruido que causamos cada vez que sale una foto a la luz está de loco y creo que esta será la película más grande que hemos tenido. En el mes de junio, en Barcelona, se presentaron 5 minutos del Making of Thriller, filmada para la Biopic, además de un tráiler que ya había sido proyectada en la CinemaCon. Y el hype de los fans por ver algunos minutos de la película está más fuerte que nunca, ya que Anthony Fuqua estuvo en la Comic Con el pasado 26 de julio. Se pensó que se mostraría algún tráiler y que Anthony Fuqua comentaría algo más de la peli o a lo mejor algún preguntas y respuestas, algo de eso se esperaba, pero yo voy a decir que todo esto se está haciendo por Michael. que todo esto es por y para Michael o algo así. No dijo nada. Dijo que editó la película por un mes y que está emocionada por compartirla al mundo. Pasa el tráiler, hijo de tu madre. Fuera de eso no había ningún otro detalle más. El tráiler aún no se encuentra disponible para el público en general, Anthony Fuqua. ¿Qué es esa falta de respeto, loco? Tampoco nos vamos a ir en este segmento sin comentar algo más, algo relevante, algo, no sé, me deja sabor amargo en la boca si me voy sin saber algo bueno. Así que, lo que paso a comentar ahora lo acredito 100% al foro MJ Hideout. Estuvieron de visita al set del biopic el blogger Popcorn Planet y la fan Jenny Winnings, que en resumen compartieron la siguiente información. Estuvieron con Prince y con el productor de la película. Vieron a Jafar en acción. Todo el mundo lo estaba dando todo para poder hacerlo perfecto y con mucho respeto hacia Michael y sin miedo de tocar ciertos temas. Y eso me parece para aplaudir. Habrá gente que se enfade porque hay ciertas personas que no salen en la película. Si me sacaron a Craig Filling Gaines estamos muy mal. ¿A vos quién te parece importante en la película que no pueda faltar? Coméntamelo, me interesa. Se han tomado algunas libertades creativas. Lo esperaba, pero en realidad hubiera esperado que eso no sea así, que sea lo más fiel a la realidad. Pero bueno, no sé qué tanto puede influir en la historia. Notaron que el productor y el director eran fans de Michael. Son fans de Michael. Y lo quieren tratar con mucha corrección. Winnings le preguntó ciertas cosas a King y por sus respuestas parecía haberlo estudiado todo bien. Como que le fue a tomar una lección. Yo haría lo mismo, tipo, a ver, director, a ver, cuántos shows tiene el Pat Tour. ¿Cuántas veces vino a Argentina, loco? A ver, no sabés, no sabés. ¿Cómo no vas a saber cuántas veces vino Michael a Argentina? ¿Cómo que eso no va a estar en la película? ¿Cómo que no van a mostrar el paso de Michael por la Argentina en la película? Me parece lo más relevante de su carrera. Prince estuvo casi todos los días en el set de rodaje. Comentan que conocía a todo el mundo por su nombre, que era muy amable, muy paciente y muy cercano a todos. Winnings dice que la voz de Jafar es increíblemente parecida a la de Michael. En la parte que llegaron a ver de la película, se escuchaba una voz sobre la imagen, tipo narrador, como una voz en obra. Era Jafar imitando a Michael y la voz era clavada. Winnings, que estaba junto a Prince, lloró al escucharlo. Algunas imágenes están filmadas en los sitios donde ocurrieron, como el videoclip de Thriller. Aunque la casa de Gary fue recreada para la filmación, la hicieron un poco más amplia, como para poder mover iluminación, cámaras y decorados de una manera más cómoda. Los que la llegaron a ver comentan que es alucinante la atención al detalle que tuvieron. Vieron una pequeña escena en la que Michael interactúa con la Toya. En esta escena, Michael le dice a su hermana que se acaba de operar la nariz y que todo el mundo se está burlando de él. Llegaron a ver la escena de Manny de Mirro y reafirman que Jafar fue la mejor elección para este papel. Y como último dato y creo que para mí es más importante, van a usar CGI en la cara. Este es un tema medio jodido porque veo que los fans se dividen en este caso en dos bandos. Están fans que les interesa mucho ese lado cuidar mucho los detalles, vestimenta, el look, cuidar la historia que sea fiel a lo real. Y después están los fans que dicen demos gracias que el estate está haciendo algo por Michael. Veo que no tiene tanta relevancia para este grupo de fans el aspecto que se use CGI o que no. Desea que se hable bien de Michael y con eso suficiente. Es un tema bastante sensible, vi bastante quilombo sobre este tema. Sobre mi punto de vista los dos temas son igualmente importantes. El look, la apariencia, la historia y que se hable bien, dar gracias que es hermosa la película. Los dos me parecen igual de relevantes e importantes en este caso. ¿Y vos qué pensás de toda esta controversia? Te estoy leyendo en los comentarios, ya que este biopic es posiblemente el proyecto más esperado por los fans durante años y me genera mucha intriga, mucha curiosidad. ¿Vos qué esperas ver en esta peli? ¿Crees que va a estar al nivel de la vida de Michael Jackson? Como siempre, te leo acá en los comentarios. Me hubiera encantado meter mucho más tópicos que quedaron afuera, entre ellos la nueva disputa legal entre Katherine Jackson y el State, que al parecer el State sin Katherine y el segmento Un día como hoy, que me encanta de mis favoritos pero creo que ya en este video no llegamos. Llegamos al final de este editorial, ayudas mucho al canal dando tu like y compartilo con fans que les pueda interesar esta data. Sin mucho más que decir, bienvenidos a esta nueva temporada de The Jackson's Diary y nos estamos viendo la próxima. Bye bye. El próximo 3 de agosto, 3 de agosto, buenos prontos, muchas gracias, buenos prontos.